Ya que estamos hablando de este proceso electoral, en este momento le presento la segunda parte de esta entrevista que sostuvimos con el gobernador del estado abordando diferentes temas. Uno de ellos fue justamente los cuestionamientos, los señalamientos que han hecho algunas figuras políticas que le piden al gobierno que saque las manos de este proceso electoral. El gobernador nos contesta de manera clara esta situación, además que le preguntamos sobre esta política migratoria de Estados Unidos a través de Donald Trump y, por supuesto, el tema de seguridad que es importante para todos los zacatecanos. También, gobernador, estamos ya unos cuantos días de que culmine este proceso electoral, el primero de julio. ¿Cómo ha visto usted Zacatecas en este tenor? ¿Cómo ha visto las campañas? ¿Y cuál es la postura del gobierno estatal y de sus funcionarios ante este proceso? A ver, la postura es de respeto. Nosotros somos gobierno, no somos partidos. Quienes están haciendo campaña son los candidatos. ¿Cómo la he visto? Pues al igual que la ciudadanía, una campaña tranquila, pese a todo lo que se pudiera pensar por el encono nacional que hay, o por realmente ese hartazgo que en momentos se palpa, en Zacatecas ha sido tranquila. Afortunadamente, no tenemos problemas mayores más que las denuncias naturales. Yo las respeto y en todo momento estaré abierto a lo que el órgano electoral me indique. He tenido mucha comunicación con ellos. Siempre habrá algún actor político que en aras o con ganas de, pues simplemente salir en la tele o en el radio le diga al gobernador que saque las manos, pues no sé de dónde, porque nomás dice saca las manos, pero no le demuestran a nadie en qué las metió. Yo he sido bien respetuoso. No hay nadie que me pueda demostrar lo contrario. He sido de verdad pulcro en mi actuar. He sido respetuoso de la vida electoral. Entiendo el momento que me está tocando vivir, porque no es cualquiera. Es un momento bien complicado. Es el único, Pedro, que yo voy a vivir como gobernador. La siguiente elección es mi sucesión. Eso es bueno, porque tantas elecciones, tantas elecciones cada año, lo único que hacían era polarizar a la gente. Y aspiro, y lo he comentado así, y lo repito si tú me lo permites, que el 2 de julio salgamos a la calle con una mentalidad diferente. Que quien ganó, ganó y bien ganado. Mis felicitaciones a quien lo logre, pero que ese encono, esa división, ese malestar, se convierta en positivismo, en ganas de trabajar, en ganas de sumar. Y yo voy a trabajar con todos los diputados federales, locales, presidentes, más allá de su extracción. Es un solo Zacatecas. Ahora, Zacatecas es un estado migrante por naturaleza. Y yo quiero preguntar y aprovechar esta charla para pedirle su postura respecto a esta política migratoria tan extrema que está lanzando Donald Trump, en donde está separando familias, niños de sus padres. Y saber también si se tiene ya alguna radiografía, si dentro de estas familias se encuentran Zacatecanos hasta este momento, y cómo se les apoyaría. A ver, yo desde el primer día que llegué, en septiembre de 2016, empezó a haber problemáticas con los migrantes. Se veía venir la posibilidad en ese entonces de que ganara Donald Trump. Total, ganó políticas muy mezquinas, muy racistas, realmente reprobables. Y creo que lamentablemente las ha ido haciendo mayores. Lo que sucedió con los niños, veíamos un video, no tiene nombre, creo que no hay calificativos. De mi parte tiene todo el repudio, todo realmente el rechazo. Es alguien, y no solo su persona, sus políticas, que no tienen nombre, me parece inhumano el trato que le está tratando de dar a los migrantes, no solo mexicanos, realmente reprobable. Que con su pan se lo coma. Ahora sí que lo que uno siembra en la vida recoge. Y si ese país sigue por ese rumbo, muchos problemas va a tener. Pero bueno, concretamente, en el tema de los zacatecanos, teníamos mucho temor de una deportación masiva. No ha sucedido. Luego tuvimos un gran temor con los dreamers. Afortunadamente, también es un tema que no ha sucedido a la fecha. De lo que concretamente, y quiero entender tu pregunta, Pedro, en ese tenor, lo que vimos hace unos días con los menores separados de sus padres, no tenemos identificado ningún mexicano y por ende zacatecano, es un tema que me apasiona porque es un gran aliado de mi gobierno. Como nunca los migrantes habían aportado para su estado, como lo han hecho conmigo, en este segundo año fueron 400 millones para el 2018 que estamos haciendo en obras que para ellos son realmente el regresar a su origen, a su terruño. Quisiera terminar con él porque hay que hablar también de lo que se está haciendo en Zacatecas, pero también darle la tranquilidad a la gente que se sigue luchando por tener policías confiables. Hoy en día, muy cuestionadas las corporaciones de varios de los niveles, se ha ido también depurando de alguna manera esta situación para darle confianza a la gente. ¿Qué se está haciendo en los últimos días? Híjole, todo lo humanamente posible. Tenemos que confiar en nuestras corporaciones. Si no es en ellos, ¿en quién vamos a confiar? Si no confías en tu policía, entonces ¿en quién hacerlo? Yo, en lo que a mí me corresponde como gobierno del estado, puedo decir que la policía estatal va avanzando mucho, que cuenta con los controles de confianza, que es una corporación que se ha ido fortaleciendo y creciendo, y también equipando, que también como cualquier familia, porque siempre habrá un hijo que piensa diferente en una familia, y es legítimo, no digo que esté exento de que algún elemento pudiese en determinado momento tomar otro rumbo, de pocas palabras y de manera muy clara, estar coludido con la delincuencia, pero son los que menos. ¿Y habrá mano dura con ellos? Claro, totalmente. Pero tenemos que confiar en nuestra policía. Realmente tienen todo mi respeto, la corporación estatal, todo mi respaldo, al igual que la ministerial, que ha ido de verdad profesionalizándose mucho, que hoy pertenece a una fiscalía autónoma, pero que en este proceso de transición tiene todo mi apoyo para irla fortaleciendo y capitalizando, pero también, Pedro, hacer, y no es una crítica destructiva, un señalamiento. Hoy los presidentes municipales, no es nadie en lo particular, ni ningún partido en lo específico, pero pareciese que ya entienden que la seguridad no es una responsabilidad de ellos, siendo que es la principal. Ellos son la policía de cercanía, de confianza, de barrio, de la calle. Definitivamente, y yo con eso terminaría mi comentario sobre seguridad, es una responsabilidad de todos. Tenemos que entenderlo, quienes delinquen están allá afuera y la policía está precisamente para cuidarnos, somos la sociedad la que nos estamos lastimando y como padres, como sociedad, tenemos que entender que tenemos que ir cambiando la formación de nuestros hijos y teniendo mucho cuidado en lo que hacen, con quién se juntan, en dónde desarrollan sus actividades. Vaya, es realmente algo que sí podemos, no de inmediato, pero sí podemos ir generando una nueva realidad. Gobernador, pues me quedo con ese comentario y ojalá que todos los televidentes también hagan lo propio, porque como sociedad debemos de irnos juntando, apoyando y caminar hacia el mismo rumbo. Le agradezco muchísimo que nos dé la oportunidad de charlar con ustedes de esos temas tan importantes y, bueno, pues continuamos con más. Muchas gracias.